Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y por supuesto para todas las personas que hasta ahora se conectan con Noticias Telemedellín. Yo los saludo desde el canal Parque Telemedellín, pues este es un excelente plan a propósito de estas vacaciones para compartir en familia. Y desde este lugar iniciamos Así es Medellín, hablando de música electrónica, pues les quiero contar que el próximo fin de semana se llevará a cabo el Electronic Music Expo Show, un evento diseñado para los amantes de la música electrónica. Vamos a tener dos días, un día de conferencias totalmente gratuitas, el segundo día de talleres especializados, donde nos enfocamos 100% en la música electrónica. En su segunda versión, este evento contará con la presencia de importantes personajes de la industria electrónica como artistas, DJs y managers. Vamos a tener durante el 5 y 6, vamos a tener algo que se llama el Electronic Shopping Experience, que es una especie de bazar o mercadillo donde tenemos marcas muy importantes. El día 1 es de conferencias y será totalmente gratis. El día 2 será para los talleres especializados y la información se puede ampliar en las redes sociales de arrobaeascolombia. ¡Gracias!